Pongo derecho, muchos míos son por pecho Porque me hice millonario en ocho meses, cabrón, ya estoy hecho Los cachas y el humo pa'l pecho, estoy creepy y no capeo el lecho El más duro, cabrón, ya es un hecho, lo que hice nadie más lo ha hecho Que no mames que no estuvo antes, Dios me lo dijo que iba a ser gigante Chamaquitos regabas, mirando a la buena concierto, viste de chile hasta mi cante Hace 8 meses estaba trabajando a 7.25, y ayer por cantar media hora, me dieron 7.5 Mil, de los esplos de la Gucci de Bell Belly Hill, Carlos Correa cubriendo en el film Si quiero me compro los carros que antes tenía en un win Y en el gimnasio las baby se pegan como si fuese Julián Gil Pongo una calza en el cuello y una jeepa en los grills, cabrón, esto es el dress D.J. Luyán Mambo King, 100 millones de views por Catalin, you know what I mean Money, money, money Sin empezar te vamos a terminar, sin esta vuelta yo no quiero respirar Como yo ya me perdí una final, yo soy la para, yo soy el final